Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quiero felicitarlos por el buen trabajo que están haciendo desde casa. Sus videos están muy bonitos, los extraño mucho y me da así mucho gusto poder verlos por medio de estos videos. Nuestra clase de hoy sigue siendo en base a nuestra unidad del ritmo, pero hoy vamos a aprender un trabalenguas y vamos a ponerle como base un ritmo de un género que se llama Hip Hop. Pero antes de eso, vamos a aprender el trabalenguas. ¿Están listos? Bueno, vamos a hacerlo. El trabalenguas dice lado, ledo, lido, lodo, ludo. Otra vez, lado, ledo, lido, lodo, ludo. La siguiente parte dice, decirlo al revés, lo dudo. Otra vez, decirlo al revés, lo dudo. Entonces sería lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ahora vamos al revés. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¿Qué trabajo me ha costado? Otra vez. Ludo, lodo, lido, ledo, lado. ¿Qué trabajo me ha costado? Ahora vamos a poner la base del ritmo que les dije. Pero espérenme, voy con mi atuendo de rapero. Llegué. Vamos a poner la base. ¿Listos? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. ¿Otra vez? Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Última vez. Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, lido, lado. ¿Qué trabajo me ha costado? Otra vez. ¿Listos? Lado, ledo, lido, lodo. Ludo, decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, lido, lado. ¿Qué trabajo me ha costado? Última vez. ¿Listos? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, 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 lado. ¿Qué trabajo me ha costado? Lado, lodo, lodo, lido, lido, lodo. Ludo, lodo, lido, 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 lado. ¿Qué trabajo me ha costado? Otra vez. ¿Listos? Lado, ledo, lido, lodo, ludo. Decirlo al revés, lo dudo. Ludo, lodo, lido, lido, lado. ¿Qué trabajo me ha costado? Muy bien, chicos. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Si tienen alguna duda o se les complica algo, por favor, avísenme para que yo pueda ayudarles. Adiós. Adiós.